San Lijo y Shurohan han obtenido la licencia de distribución para su drama Love You, 28 episodios tiene esta serie de televisión. Dirigida por Shen Lianyi, protagonizada por San Lijo, Shurohan, Wang Yunyun y Tan Yashu. Felicitaciones a Seventan y Seng Yishen por protagonizar Shuyin y el número de reservas superó el millón. Wulay apreciación de actuación en su drama histórico. Para interpretar mejor el drama Northwest Years, el actor Wulay hizo muchos preparativos antes de filmar. No solo estudió una gran cantidad de materiales históricos, sino que también siguió a la tripulación para visitar una serie de escenas históricas como el cementerio de mártires del condado de Fupin, la escuela secundaria Lishon, el salón conmemorativo de Shaoyin, el sitio de conferencias de Chen Yapo, y otros lugares. Wulay dijo, en el entorno real el corazón se calmará inconscientemente y las mesas, sillas y candarsilla en la cueva llevarán a la gente de vuelta a esa época. Actuando con el corazón, el actor Wulay siempre ha adherido una actitud de trabajo seria para interpretar cada papel. A través del último reportaje del diario del pueblo, el equipo creativo principal está decidido hacer un buen trabajo. También me enteré que después de llegar a Shanghi, el actor Wulay también visitó el cementerio de los mártires del condado de Fupin, la escuela secundaria y el salón de Shaoyin. Como dijo Wulay, solo cuando estás en un entorno real tu corazón se calmará inconsistentemente y esos elementos familiares ayudarán a los actores a sentir realmente los tiempos y entrar en esa era y experimentar verdaderamente el gran viaje de una generación. El personaje interpretado por Wulay creció y estableció su fe en un entorno difícil. Como él decía, aunque el personaje que interpretaba era muy joven cuando trabajaba, a los ojos de sus compañeros de armas era agudo y racional y tenía coraje. Esas características distintivas son las delicadas experiencias que Wulay solo puede tener cuando continúa haciendo su tarea. Y estas experiencias también se aplican a la actuación. Por lo que podemos ver en la obra que el adolescente interpretado por Wulay tiene un lado inocente y juvenil, pero al mismo tiempo es más firme y seguro, valiente y estratégico y carga hacia adelante. En un drama, la interpretación de Wulay es muy interesante. Al final del día no hay atajos. Es su actitud seria que hará mucha tarea para el papel y le dará al personaje una expresión emocional vívida. Al leer materiales históricos y visitar escenas históricas, las personas se mueven por la fe y son conmovidas por los antepasados en la proximidad infinita a los años del noroeste.